El cine de aquí cerca va a mostrar una gran película clásica de ciencia ficción. Tienes mañana libre, ¿verdad? Pues ya he subido el nivel contigo, así que me viene bien quedar contigo, no te voy a mentir. Aporta, aparte, incluso. ¿No tengo muchas más opciones? ¿Tienes algún plan? Oh, Dios. Había olvidado esta película. Vamos a ver. Regreso al ninja. Es una combinación un poco rara. Pero vale. Así que quieres hacer planes para mañana. Hacemos planes para mañana. Al profe no importa mucho a la profe. O queremos aprovecharnos de las nuevas condiciones de su contrato. Una de dos. Las cuales... Las dos son regular, solo. En plan, moralmente hablando. Película, sí. Estupendo. Oh, sí. Vamos a encontrarnos mañana en el cine de Jongen. La ciencia ficción siempre es excitante. Bueno, deberíamos volver a la cama. Es regreso al... Es regreso al... Ninjas. Así metidos de alguna forma dentro de... ¿Cómo funciona eso? ¿Con qué clase de vehículo o forma de movimiento vais a llegar a los... ¿Cuánto era? ¿140 kilómetros por hora? ¿Cómo he podido olvidarlo? Recuerdo que en inglés es 88 millas por hora. Que deben ser 140 aproximadamente, ¿no? ¿Kilómetros? ¿Aprox? ¿Puede ser 140? Creo que eran 140. Dios, no me acuerdo. ¿Cómo es posible? No puedo esperar... A su disculpa pública. Es que la última vez que he visto Regreso al Futuro lo vi en inglés. Lo vi en versión original que hicieron... Cuando... Cuando el día de Regreso al Futuro hicieron un... Las tres películas seguidas. En... En este, en un cine. De... En versión original. Y dije, pues vamos para allá. No las he vuelto a ver desde entonces. ¿Qué cosas? Pero los al Futuro es una de las películas que es como me apetece. Y las vuelvo a ver las tres seguidas porque sí. Pero a lo que íbamos. Alguien ha dicho alguna cosa. Que se... No puede esperar que se disculpe o algo el tío de Comidas Okumura. Como siempre, todos hablan de nosotros. Tal vez podían acabar con mi jefe. Los políticos... Que se meten con los ladrones fantasma solamente son malos perdedores. ¿Qué hay de aquí, Chi-kun? Tiene demasiado miedo a que... Al... Móvil. Las consecuencias de que comenté algo. Vamos. Y ver regreso... ¿Cómo demonios va a ser? No recuerdo... Recuerdo haber visto la película esta en el juego. Me refiero. Pero no recuerdo qué frases decían. Ni cómo van a intentar juntar Regreso al Futuro con ninjas. ¡Oh! ¡Has aparecido! No está mal. Bueno, vamos a entrar allí. Ok. ¿Es una forma de juntarlo? ¿O no? ¡Se me ha desatado la sandalia! Y entonces le pega una hostia al otro. O sea... ¡Eres demasiado lento! Si no... Consigue moverte a la velocidad de la luz. ¡Nunca podrás volver al futuro! Es literalmente... Ese es el argumento. No me digas más. Te puedes imaginar ya todas las escenas estresantes con la música de fondo. Porque se ha desatado las zapatillas al tío. Y entonces... No pueden llegar a tiempo antes de que caiga un rayo o algo. Para volver al futuro. Y probablemente en la segunda película... Tengan que... ¿Por qué es una trilogía? Tiene que ser una trilogía. ¿En este universo son ninjas? Por algún motivo. En la segunda película... Todo el conflicto será porque le roban las sandalias o algo. Y entonces cambian la historia. No estoy súper seguro. Ya lo veremos. Y probablemente en la otra viajen mucho más al pasado. Y tengan que inventar sus propias sandalias. Para viajar al futuro. Y en la segunda lo bueno es que las sandalias tendrán robocordones. Y entonces con eso ya... No se van a caer nunca. Y eso es bueno. ¿Van a volver... ¿Ellos solos? Esto es solamente una película de culto terrible. Tú te callas, gato. Tú no critiques, gato. Estúpido gato. Anda y viste a la porra. No tienes gustos. Bueno, supongo que es algo educativa con toda la ciencia que han incorporado aquí. Las películas de regreso al futuro lo menos importante era la ciencia. La ciencia ficción es ciencia inventada que no tiene aplicaciones en la vida real. Excepto por los robocordones que sí que van a pasar a ser una cosa real. Y los monopatines voladores. Y los coches voladores. ¿Cómo puede ser que no tengamos coches voladores todavía? Por amor de Dios. Culpa de los millennials de alguna forma seguramente. Han cambiado el curso de la historia y nadie sabe cómo. Y de Mishima. Y de la sociedad. Y el cambio climático. Yo creo que he sido capaz de aprender algo sobre la ciencia. Tío, en regreso al futuro lo que menos aprendes es de la ciencia. Aprende sobre el poder del amor. Más que nada. Ya que he leído la revista esa, es mejor. Guay. Y de que, por si acaso, no te casques. No le echas un casquete a tu madre en el pasado. No vaya a ser que se lie parda. Pero por lo demás, ciencia, ciencia, no mucho. Vaya, ropa autolavable, es verdad. Vamos retrasadísimos. Esto no puede ser. Y eso tenía que ser para 2015. Anda la porra. Este no es el futuro del que yo me habían prometido. Guau, ya he visto esa película como 50 veces. Pero el audio en el cine todavía me impresiona. Es el cartel, el ninja, es el de regreso al ninja. ¿Sabes? La ciencia ficción es más que solamente cosas inventadas. Tonterías inventadas. Es como un sueño que se podría acabar convirtiendo en realidad algún día. Supongo que casi es como una esperanza. ¿Me pillas? Eso, creo. En realidad no. ¿Y qué tiene eso que ver con los ninjas? Estamos en el futuro de Biff Trump. Sí, ¿sabes qué? Sí. Aunque ha llegado un poquito más tarde de lo que esperábamos. Pero bueno. Bueno, por lo menos tendremos asaltos por... ¿Sabes qué? No. No voy a... No voy a hacer como que es un... Futuro probable el que haya asaltos por las calles y todo eso. ¿Por qué? ¿Hay asaltos por las calles? Así que... Dejémoslo. Sí, todo... Sí, estupendo lo que me hayas querido decir. Biff. Sí, toda la culpa tiene la sociedad. Bien, tienes potencial. En cualquier caso, gracias por... Quedar. No sé qué has dicho. Sí, por relajarte. Esto ha sido mucho más divertido que esas veces que la he visto sola. Tal vez... Podamos... Hacer un maratón de películas de ciencia ficción extranjera. Esta extranjera no era. Había ninjas de alguna forma. En tu habitación algún día. Sea mejor que estés... Que lo esperes con... Que lo hagan con anticipación y eso. La culpa es de los adultos. Oh, gente. ¿Qué os contáis? Los comentarios de todo el mundo solían ser... De apoyo, pero ahora me están dando un poco de miedo. Esto es un caos absoluto. El... El... Rencor hacia Okumura del público ha crecido exponencialmente también. ¿Cómo te va, Haru? Ah, es verdad. Fuka, ¿cómo te va? No me he acordado que estabas en el grupo. Enlace social, empiédalo ya. Hemos empezado a recibir... Amenazas anónimas casi todos los días ahora. ¿Casi? ¿Casi con el odio? ¿Casi todos los días con el odio que hay hacia Okumura? Suerte estáis teniendo. Casi dice, joder. Uh, eso da miedo. Pero nuestra seguridad es... Muy buena, así que estamos bien por ahora. Creo que las cosas se calmaran una vez que acabemos con esto. Fuka, eres Fuka. No engañas a nadie. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Vamos a convertirnos en populares y todo esto ahora otra vez? ¿De qué estás hablando, tío? Vamos a no preocuparnos con eso por ahora. Solamente rezo para que las cosas se calmen, sí. No sé cómo rezará este, pero viendo el último contacto que tuvo con la religión... Puede que haya alguna cabra a la cabeza de alguna cabra o algo... Con un pentagrama en su habitación. No estoy súper seguro. Eso me recuerda, el sol de teletienda lo echan hoy. ¿Quieres mirar la televisión para qué? Baja calidad. No tiene nada que ver con los programas auténticos de verdad de teletienda. Que solamente se pueden encontrar online. Porque es el futuro. Así que eso. Habiendo Tanaka, estos son como las sobras. Pero bueno, lo veré para hacerle un favor al gato. Batidos. Mierda, es domingo. Pues no puedo tomar batido por la noche, creo. Lo voy a comprobar, pero no sé si puedo. Hola a todos. Ay, claro, como he quedado con Futaba no he podido. Voy a comprobarlo, pero no sé si podré tomarle el batido. Hola a todos, es hora de comprar, bla, bla, bla. ¿Quién le importa? El Donut Worry. Que es un juego de palabras con no te preocupes. Y donuts en inglés. Comerte estos misteriosos... ...anillos de masa. Te calma el corazón. Pide ahora y llévate 20. Es cierto. Los dulces son como un tranquilizante mental, salvo que se alteran más todavía. Pero esto es un objeto limitado. Hoy es el único día que estará disponible. Solamente compran donuts en Japón un día al año. Y puede ser tuyo por 1980 yenes. Esto me va a curar HP y va a ser una tontería muy grande, pero... A regañadientes. Vamos a pedir donuts porque sí. Y así lo acompañamos con el batido este. Otro comprador que le hemos estafado. Nadie sabe cómo. No sois tan acá. A quién le importa lo que vendáis. Os estoy haciendo un favor para que no quedéis mal. Planta. Necesito mirar una cosa. Estúpida planta. Deja de estar saludable. Vamos. A la cosa de ir. Quiero ver si está el batido, pero no sé. Mientras. ¿Quién está disponible? Vamos a hacer esta noche y a lo mejor lo voy a dejar ya. Dije que este live sí me va a ser corto. Quiere quedar Yoshida. El de los discursos políticos y... Tramas políticas por ahí en plan... En plan... En las sombras. Y va a subir. El de la tienda de armas y la pitonisa que se llamaba Chi... Chihaya. No me acordaba. No me acuerdo de nada. Y la del ejército espacial creo que también queda por las noches. Si se hace se me olvida mirar que está disponible o no. Vea... Ah, pero a lo mejor vamos a cenar. Así que eso es bueno. Chiquillos. ¿Por qué estoy yendo caminando? Alguien me lo explica porque no lo sé yo tampoco. Eh... Quiero batidos. Quiero deliciosos... Y puede que ilegales batidos hechos con sabe Dios el qué. Pero vamos, que esto no pasa a la norma de sanidad. Ni de coña. La última vez me subiste un nivel. ¿Me haces el favor? Ya que hoy domingo tenemos a Uyuri a la venta. Este se llama... Uyuri asqueroso. Ya para empezar. Se llaman todos así. Se llaman todos así. Anda, mira. Curioso. La tienda en la que me venden estos batidos. Y es la primera vez que me doy cuenta. Se llama Vegetariano. Creo que es la única cosa en español que hay en todo el juego. No se han molestado en más. Pero oye. Con melón amargo. Qué es lo peor que puede pasar. Pa' dentro. ¿Qué me subía? No me he dado cuenta en qué me subía. Supongo que lo veremos ahora. Un puntico de... Agallas. Ok. No veo por qué no. Ya lo llaman asqueroso. El propio refresco ese es que es ridículo. Así no van a tener muchas ventas. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Son... Es comida vegana. Eso tiene público siempre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí. ¿Con quién quedamos? ¿Con el político? ¿O con... El de la tienda de armas? ¿O con pitonizo? ¿O con pitonizo? Vamos a hacer chanchullos por ahí. Y si ves algo de dinero protagonista que no esté atado, lo coges. Tú por si acaso no preguntes y agarra. A dos manos si puede ser. Digo, voy a ir a la tienda de armas, no va a ser que tenga que vender algo, pero bueno. Creo que no tengo que vender nada. Ya lo veremos otro... Cuando no quiera quedar, por si acaso me dice de quedar. La pobreza, los pobres trabajadores. Esta frase ya me la has dicho tú varias veces, ¿a que sí? Hola, pues, Skun. Por no repetir ya lo mismo, ya 50 veces que empieza a estar feo. La estamina es importante para hablar en público también. Esto ya me lo has dicho también. Todavía eres joven, pero cuídate por si acaso. ¿Por qué me acuerdo de esto y no me acuerdo de nada más, de todo el juego? Ya casi es la hora. Apreciaría si pudieras quedarte... Más tarde hoy. Que te quedes un rato después. Estoy seguro de que no tengo que recordarte... ¿Sobre de qué va esto? Sí, no tienes por qué recordarme nada. Definitivamente me acuerdo de lo que demonios estás hablando. ¡Ah! Que había dos bandos en el partido político. Y uno era el nieto de otro y el otro era la especie de boxeador este de lucha libre. ¿Cómo te viene? Pues me viene estupendo, vamos. Siempre que quieras subir de nivel me viene cojonudo. Gracias. Es una charla sobre el ladrón de fantasma. Qué raro. Por Dios. Hay algunas cosas que quiero que oigas. Así que por favor, ven y escúchalo. Escúchalo. ¿No tengo que sujetar el cartel? No. Vale, hemos vuelto a quedar con... Más susita. El tío este. El escenario está listo. Ah, es verdad. Tú decías que me ibas a ayudar al político. Pero vamos, por extensión a mí, por enlaces sociales y todo eso. Confidente, pero vamos. Este se pasó a nuestro bando, aunque le dijimos que no íbamos a ir con ellos. Pero como nada más que quieres joder al otro, dije que nos va a ayudar. Un poco, por lo menos. Así que eso era bueno. Gracias, lo aprecio, pero... No sé, no... No vas a ser mi mano derecha, ¿verdad? No te preocupes, no voy a... Sacarme, no voy a intentar ninguna triquiñuela. Síndete libre de hablar sobre ser falsamente acusado. Yo me encargaré de lo que... De cualquier cosa que surja de eso. Vi al hijo de Kuramoto... Al nieto, perdón, de Kuramoto por aquí en alguna parte. Apuesto que tendrá curiosidad sobre la charla de hoy. Ay, sí. Tu nivel, Josida, tiene que ser ya alto, ¿eh, corruptora? No he hablado con él desde la última vez que nos vimos. Esta charla debería servir como tu respuesta hacia él. No pensaba que ninguno de los partidos fuera apoyada a la corruptora. Va a hablar solo de los ladrones fantasma, ¿verdad? Ah, es otro hombre, pensaba que era una mujer. No me podría importar nada. No me importa... No me importa nada. Él, corruptora. Solamente estoy interesado en escuchar cosas de los ladrones fantasma. Son monotemáticos aquí, ¿eh? Cuando se obsesionan con algo, por favor. Ok, voy a empezar. Hazlo lo mejor que puedas. Rómpete una pierna, que es... Una frase de estas de... Como mucha mierda para los... Actores y todo esto. Para dar suerte, diciéndoles como que les pase algo malo. Es lo contrario. Me estoy poniendo nervioso. Hazlo lo mejor que puedas. Rómpete una pierna. Oh, me estoy poniendo nervioso. Rómpete una pierna. Lo haré. Oh, Dios, han cogido estándares, por fin. Me siento reemplazado. Esto es a lo que estamos llegando con tanto progreso. El arte de las cosas hechas manualmente se han perdido. Yo podría estar ahí en lugar de esos postes. Les han puesto encima un peso abajo. Qué cabrones. Saben lo que se hacen. Solamente has necesitado el apoyo del partido que gobierna el país para que te compren cuatro puñeteros estandartes de estos. Santa madre de Dios. Se han matado. Joder, cómo está el patio. Pero aún así. Se han perdido las viejas costumbres y el país va en una dirección que no puede ser. Si no, podemos depender de mano de obra infantil ilegal para que te sujeten los carteles. Las cosas antes se hacían de otra forma. Y todo lo nuevo es automáticamente malo. Y ya digo, me están reemplazando los robots y esto no puede ser. El motivo por... Ah, algo sobre los ladrones fantasmas. Creo que... Ah, no. Pensaba que me había saltado una frase. Es que empieza así. El motivo por el que están causando tanto revuelo es porque están... Están sacando a la luz. Están enfrentándose a los problemas del mundo. Más susita. ¿Qué estás haciendo, Toranosuke? ¿Ah? Dejando aparte si sus acciones son correctas. ¿Están bien o están mal? Hay una cosa que puedo decir... Tranquilamente sobre los ladrones fantasmas. Una creencia con convicción... Tiene la habilidad de conmover el corazón de una persona. Estoy seguro de que todos estéis... Sois conscientes de que yo soy... Corruptora. Y por si acaso esconder los bolsos... No vaya a ser que meta la mano. Es un acto reflejo. Señora está provocando... El que fui acusado de... De falco. Cosas que pasan. De vez en cuando te pillan. Era un insensato hace 20 años. No me extraña de que fuera considerado... Un fracaso como político. Sin embargo, porque fui acusado de esa forma... Fui capaz de entender el sufrimiento de los débiles. Y por eso... Llegar a la realización de que... No voy a dejar que me vuelvan a pillar nunca más. A partir de ahora... Cada vez que intenten... Decirme... Te vamos a utilizar como chivo expiatorio... Voy a decir... Como me acusen de nada... Me llevo a todos los cabecillas del partido conmigo... Porque he guardado... Los papeles... Y estáis aquí... Todos... Que estáis todos robando cabrones. Así que eso. ¿Por qué sigo en poli... ¿Por qué estoy en política? En el pasado fue... Veramente por... Ganancia... Personal. Pero... ¿Por qué los ladrones fantasmas continúan... Cambiando corazones? Creo que lo hacen por el mundo y su gente. Y... Al elegir... Y al elegir hacer la justicia para los otros... No han tenido más remedio que ocultarse. No importa lo que diga el mundo. Les apoyo... Completamente. Veo al tribunal enseño los discos duros y los papeles... Y se caga aquí... Hasta... Está el apuntador. Solo soy un ciudadano más... Normal. Sin embargo... Continuaré... Dando voz a mis creencias. Puede que no sea capaz de convertirme en un miembro de la dieta... Del ejecutivo este... Lo que quiera ser como se llame... Pero vamos... En estas elecciones. Y puede que no sea capaz de... Conseguir nunca un cambio durante mi vida. Pero... Pero... Ya... He hecho las paces con esa realidad. Estaré feliz siempre... Que sea... Un escalón... Un medio... Para... Conseguir que se realice el futuro... De nuestros jóvenes. Que llegue a buen puerto, vamos. Gracias por escuchar. He puesto todo el escenario para nada. Tío, tampoco te has matado. Esos cuatro... Esos cuatro... Esos cuatro carteles... Podían haber sido cuatro trabajadores... Infantiles... Perfectamente. Mano de obra ilegal. Y has perdido la oportunidad. Y ya digo... Pero le faltaba... Le faltaba un Yen SQA... Que solamente se puede conseguir... Con la... Eh... Mano de obra infantil. Así que eso... Que lo sepas. ¿No tenías intención... De acusar al viejo Kuramoto? Eso es. Ah. Un... Un discurso tan conmovedor... Para alguien de tu edad. La gente probablemente se estaba riendo de ti... Mientras hablabas. Mientras hablamos. Ahora mismo. Probablemente la gente está riendo de ti ahora. Dudo que ninguno de ellos... Se haya visto conmovido por tus palabras. Puede que yo fuera... El único en toda esta ciudad... Que lo... Estaba. Masusita. Procede como quieras... Con tu candidatura. Tomaré... Medidas para que el partido te apoye. Dentro de los límites de mi habilidad. Por supuesto. Adiós. Mi candidatura, eh. Menuda... Giro. De los... Sí, menudo... Cambio. En los eventos. Qué giro del guión, vamos. Los ladrones fantasma. Puede que sea el efecto de... Tú como... Puede que sea el efecto tuyo sobre mí conmoviendo mi corazón. ¿De qué estás hablando? Has tenido un cambio de corazón. Puntos suspensivos. ¿Qué nivel tienes, Yoshida? Porque esto suena muy elevado. Y no me acuerdo de qué nivel tengo contigo. Y lo podía haber mirado antes, pero me canso de darle al botón. Has tenido un cambio de corazón. Entonces te vas así. Te pones el antifaz y te vas. Y desapareces entre las sombras. Aunque no es así el método que nos gusta normalmente para hacer los cambios de corazón. Nos gusta más, ya sabes, lo típico de abrir el pecho de la persona, meter la mano, sacar el corazón latiento. Demostrarle cómo está latiendo encima. Decirlo de calima y puede o puede que no. Depende del hambre que tengamos en ese momento. Pegarle un bocado al corazón delante suyo y decir que estamos consiguiendo su fuerza de esa forma. Pero bueno. Sí, cambios de corazón y todo eso. Eso debe ser. Aún así tengo que darte las gracias por todo esto. Y dejamos una tarjetita así con el logotipo. Y puede que una rosa, que eso siempre queda súper bonito. Los ladrones fantasmas. El poder para cambiar el corazón de una persona. No poseo ningún poder especial como ellos. Puedes dar la charla, que eso siempre está bien. Nos viene bien a veces. Y nos dan más dinero a los enemigos. O sea, que eso siempre es bueno. No digas que no. Estás ayudando. Pero no perderé ante ellos en lo que se refiere a la convicción. A las creencias, vamos. El diálogo. Es mi única arma. Solamente mi voz y mis palabras. Así es como me gano a la gente. Gracias por quedarte a mi lado, Poyezes Kun. Siento que mi vínculo con Yoshida ha mejorado. Y qué nivel tiene. Es mucho. Nueve. Pensaba, digo, casi puede ser nivel diez. Pero creo que ocurría algo más en el nivel diez. Pero está la cosa ya ahí. Está. Casi, casi. No está mal. Al contrario de lo que pensaba. Que te roben el corazón no está tan mal. Te estás enamorando de nosotros. Se está. Creo que se está declarando. No estoy preparado. Si eres un miembro de los ladrones fantasma, entonces... Ah, estoy hablando conmigo mismo de nuevo. Otro mal hábito nuestro. Otro que ha visto. Hora de terminar por hoy. Da igual. Cree que somos ladrones fantasma. Lo peor que puede pasar es que lo admitamos abiertamente en múltiples ocasiones como con Mishima. Sospecha que puede o puede que no seamos ladrones fantasma. Y nosotros tampoco vamos a esforzarnos muchísimo en negarlo. Puente abajo. Lo único que hemos hecho es sujetar el cartel. Y ahora ya ni siquiera. Nos han sustituido. Porque este tío ha deducido que podemos ser ladrones fantasma. No hemos abierto la boca nada más que en tres ocasiones. Has llegado tú mismo a tus propias conclusiones. No hemos hecho nada. Sujetar el cartel. ¿Tan conmovido estás porque hayamos sujetado el cartel? A lo mejor se siente culpable porque nos ha sustituido por los cuatro carteles nuevos. Pero vamos. Para ser honesto. Estoy... Aburrido. Estoy cansado. Harto. De cómo ha estado actuando la gente. ¿Tú también estás cansado de que solamente se hable de los ladrones fantasma? Dime que vas a hablar de otra cosa. O de comida sokumura. Dime que no vas a hablar de los ladrones fantasma ni de comida sokumura. Vamos. Algo nuevo. ¿Robar corazones? ¿Reforma social? No me contéis todas estas tonterías de los ladrones fantasma. Es todo tan poco científico. Hombre, no he visto ningún ninja ni sandalias que viajen al futuro. Así que estoy de acuerdo, profesor. Lo que tú digas, tío, que decides salir así de tu casa vestido por las mañanas y te parece normal. Quiero decir... ¿Cómo podrían poner como objetivo al Big Bang Burger y comidas sokumura? ¡Son criminales! ¿Te gustan las hamburguesas en la intimidad? No me lo puedo creer, así que me siento tra... Me siento traicionado. Ese... Sabor... Ha conseguido artificialmente suficiente volumen para llenar un pequeño universo. Y los ladrones fantasmas intentan robar la galaxia llamada comida basura de mí. Dicho eso, puede decir, Kun. Yo no he sido, aunque sí he sido yo. La noche... El cielo nocturno puede que esté lleno de incontables galaxias. ¿Esto tiene algo que ver con algo o estamos hablando de comida todavía? Pero... ¿En el universo entero cuál? Ah, pero en el universo, en su entero, vamos, ¿cuál de estas frases que va a decir ahora, definiciones, se acerca más a su densidad en estrellas? O sea, ¿cuánta densidad hay de estrellas en el universo comparado con tres huevos, en un cazo, tres pelotas de tenis, en una cancha de tenis, o tres melones en el sol? ¿Cuántas estrellas hay comparado con el espacio vacío de entre medias? Comparado con estas tres cosas. Tres melones comparados con todo el sol entero, tres pelotas de tenis comparados con toda la cancha o tres huevos en una cazuela. De tamaño indeterminado, pero como esta definitivamente no es, pues eso. El burro grande ande o no ande, tres melones contra el sol. Y creo que era esta. Ah, me esperaba eso de ti. Sí, la respuesta correcta era tres melones en el sol. Tres abejas, en toda Europa también funciona. O también... Podéis utilizar comparaciones que no sean... Porque sí, pero vale. En otras palabras, el universo está en esencia vacío. Vacío. Hay incontables estrellas en el cielo, pero el universo es incluso más vasto que todo eso. Incluso en nuestra propia galaxia las estrellas están separadas por una gran distancia, aunque puedas ver tantas. ¡Guau! No sabía eso, no tenía ni idea, porque básicamente no tiene ninguna utilidad en la vida real. Ni en nada. Por eso no lo sabíais, porque era inconsecuente. Tal vez en realidad sea listo. Estoy bastante sorprendida. ¿Qué? ¿Clases dais? ¿Por qué tienes detrás de ti, en la pizarra, probablemente cosas que sean sintaxis de frases? Y la estructura de un cerebro. Y estás hablando del universo. Ok. ¡Uy! ¡El profesor no está mirando! Este es biólogo, científico y poeta. Puede o puede que no. Tipo del renacimiento que se ha escapado de su tiempo, no lo sabemos. ¡Uy! Tienes que ser realmente listo para haber respondido a una borrachada tan extremadamente grande como el sol. De grande. Pero oye, más conocimiento. Supongo que nos servirá para algo. Algunas preguntas de aquí es que son de traca. Cercano, pero aún así tan lejos. ¡Ah! Podréis decir lo mismo de nuestros corazones. Este tío sigue a su rollo. Vamos a ignorarle. ¡Ah, si solo se pega los sitios en los que hemos estado! Y comedor de hamburguesas en la intimidad, efectivamente. No deberías decirles a nosotros lo que Mishima te dijo. Mishima dice muchas cosas. ¿Qué le decimos? ¿Lo de cuando Futaba se metió con él? Eso se lo podemos decir a la gente. Pero lidera me mentos todavía no. Dame ocho días. Pero vamos a guardar y puede que lo dejemos aquí. Porque, ya digo, live stream corto. Luego se cuelga la consola y pasan cosas que no tienen que pasar. Futaba quiere quedar. Yusuke quiere quedar porque no está a nivel 10. Está solo a nivel 9, me parece. Puede que incluso 8. Pero creo que está a nivel 9. Así que Yusuke es una opción que podemos tener, de repente. ¡Oh, Dios mío! No solo podemos quedar con Futaba. Ya es algo. Pero creo que lo vamos a dejar hasta la semana que viene. Así que ya decidiremos con quién quedamos. Si con Yusuke o con Futaba. Pero Futaba... O sea, Yusuke puede que se termine dentro de poquito. Así que eso está bien. Pero nos quitamos más opciones para quedar. Que eso tampoco está tan bien. Pero... Comprueba si tiene enlace. ¿Quién? ¿Yusuke? Tiene enlace. Claro que tiene enlace. Lo que no sé es que el nivel está. Lo podría comprobar. Pero es que es meterse en menú. Si me da pereza. Vamos a mirarlo. Yusuke, ¿dónde estás? ¡Drango 6! ¿Y he tenido que hacerlo de la puerta? ¡Santa madre de Dios! Vale, Yusuke le falta mucho más de lo que pensaba. Y Makoto, solo estás a nivel 5 y me pides también rango 5. ¿Pero qué no los creéis que sois? Santísima madre del señor. ¡Por favor! ¡Qué gente! No puedes fiarte de nadie ya. No pensaba que estaban estos niveles tan bajos. ¡Guau! Y hemos hecho la grulla ya y todo. Está solamente a nivel 6. Estúpido Yusuke. Se cree importante el desgraciado. Nada más que porque puede hacer la grulla y no les comulgan ni nada. No estoy todavía seguro de cómo ha ocurrido eso. Porque vamos... Vamos a dejarlo aquí. Ya digo, live sin cortito, pero hemos vuelto a hacer live streams. Así que persona, seguirá habiendo eventualmente en algunos momentos, puede que los fines de semana incluso, live streams. Así que eso, pero solamente está a nivel 6 y Makoto necesita a nivel 5. Y me pide a nivel 5 de... Me pide a nivel 5 de atractivo y está nada más que a nivel 5 ella. ¿Quién se ha querido ella también? Por amor de Dios. No te puedes fiar de nadie ya. Esto... Esto antes no pasaba. Esto es la depravación del mundo moderno que nos corrompe. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Las grandes corporaciones están detrás de todo esto. Es una gran conspiración. Y puede que con el calentamiento global y los adultos en general... Así que eso. La culpa la tiene la sociedad. Nos vemos la semana que viene. Si no pasa nada... Así que eso. Porque cualquier momento podría acabarse el mundo y decir, vaya por Dios. Y no va a haber live stream. Así que eso. Si se acaba el mundo puede que no haya live stream. Pero eso lo puede. Así que nos vemos la semana que viene. Si... Si eso. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Se acabó. Adiós.